Ojalá se repitan porque la verdad que todos los que en el 82 vivimos ese momento tan especial, estas cosas como una caricia al alma. Yo siempre digo que nosotros hablamos, tantos los soldados, como nosotros hablamos el mismo idioma. Será por eso que no necesitamos muchas veces presentarnos. Fíjate que yo soy la única de Fuerza Aérea hoy con todos ellos. Y sin embargo me siento como que estoy en mi casa como que si los hubieras conocido de siempre. Porque hablamos ese mismo idioma. Todos aquellos que han tenido el honor de participar en esta guerra, pero también hemos sentido el dolor y hemos sentido el olor de esta guerra. No queremos que se repita más. Por eso las emociones cuando habla el capitán, cuando habla alguno de nosotros, porque hablamos el mismo idioma. No queremos más una guerra, ya estamos todos grandes, tenemos nietos. Queremos que ellos recuperen lo que nos pertenecen a través de la palabra y las leyes como debería haber sido siempre. Y cuando se pone una balanza, el honor y el dolor, hoy con el paso del tiempo y haciendo una mirada retrospectiva, ¿cuál gana? Por supuesto que el honor. Yo estoy orgullosa de ser veterana de guerra, estoy orgullosa de ser una mujer que dejó una pequeña, pero una huella en este país que tanto se habla de género, que tanto se habla de inclusión y que tanto se habla de la mujer, pero de la mujer cosificada. No se necesita entrar en la historia desnudándose o haciendo actos que avergüencen a la mujer. Cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Nosotros hicimos lo que nos correspondía desde nuestra función. Ahí sí la patria estaba en peligro y ahí la patria nos necesitó. Y ahí estuvimos, mujeres y hombres, codo a codo. Ni adelante ni atrás. Codo a codo tratando de sacar adelante este país. Espero, nosotros ya no lo vamos a ver, pero espero que las generaciones que vienen tomen esta aposta y sepan lo que es realmente defender la patria cuando está en peligro y no lo que hemos visto. ¿Y qué tal eran aquellos días, aquellos tiempos para, justamente, para usted como mujer viviendo ese codo a codo? ¿Qué tan duros eran, igual que para cualquier soldado? ¿Eran más complicados, eran más complejos? ¿Cómo se vivían? Y nosotros teníamos entre 21 y 23 años. Estábamos dentro de un hospital que se había llevado desde Buenos Aires. Habíamos ido con el hospital, un hospital reubicable que tiene la Fuerza Aérea. La verdad que los días eran, al principio, unos días normales de un hospital, preparar material, llevarlo, traerlo, prepararse para lo que venía. Pero después del 1 de mayo, a las 4.40, cuando empezaron a caer los heridos, realmente ahí se cambió lo que nosotros habíamos estudiado en nuestras facultades. No teníamos mucha experiencia, éramos muy jovencitas. Pero, como dije recién, nos tocó curar las heridas del alma, que te puedo asegurar que dolían más del cuerpo de los que venían de allá. Así que fueron momentos que nos grabaron, nos grabaron a fondo a nosotros. Que no se nos van a ir nunca más esas imágenes. Fuimos madres, fuimos esposas, fuimos hermanas, fuimos amigas para el que llegaba, la mano que la contenía. Pero, bueno, es algo que los psicólogos siempre dicen que cuando uno elabora un duelo, cuando uno realmente sabe la verdad. Y, bueno, nosotros elaboramos este duelo contando pequeñas verdades y nos va sirviendo a nosotros mismos para elaborarlo también. Alivianar la mochila, como digo yo. Siempre se habla, ¿no?, en diferentes ámbitos, de los jóvenes, de los chicos que estaban en la guerra. Y usted recién hacía mención a la edad. Un desarrollo, un crecimiento, ahí mismo, mucho dolor, el honor que los envolvía. ¿Se sintieron engañados, se sintieron mentidos en alguna vez por la situación? Creo que uno, al menos voy a hablar por mí, yo me sentí más defraudada cuando terminó el conflicto, con el olvido, pero imperdonable por la sociedad, por nuestros superiores y por los políticos de la posguerra hasta el día de hoy, que tenemos muchos soldados olvidados en la desidia total. Y quizás cuando uno hace las benditas estadísticas y dice, tenemos más muertos en la posguerra que en la guerra misma, y eso es algo que nos atañe a todos, a vos, a los que conducen, a mí, a todos. Algo estamos haciendo mal. Falta, falta mucho, sobre todo falta decir la verdad. Como dijo el capitán hoy, hay algunos que se tomaron la causa malvina como propia, se inventaron historias, inventaron lugares, y hoy son los grandes veteranos, los grandes superhéroes, como les llamo yo, y los verdaderos héroes están muriendo en la desidia. Esta es la Argentina que nosotros tenemos la obligación de desmentir. Yo no quiero que mis nietos estudien a un Galtieri como un gran prócer. Yo quiero que mis nietos sepan que los soldados, aquellos mocosos de 18 años, tenían más cojones que los generales y brigadieres que se quedaron en los escritorios y los mandaron ellos a la guerra.